¿Y eso es tu mensaje de las cosas? Sí, es así. Te lo agradezco! Sin duda esta historia no se puede volver más loca. Yo digo que no. ¡Dante, dante, dante! ¡Dentaro! ¡Qué hermoso gay! ¡¡¡¡Debio llevarme a mi! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ moveMA!!! Esto no es justo Caballeros Tenían mi curiosidad Ahora tienen mi atención Señor, ¿por qué se está rascando ahí? No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Ay, ya me dio la calor Pero no calor, así normal Calor del rico Qué suerte tienes ¿Lo sabías? Ahí sí te agarró No le creas, compadre Así le dijeron a mi hermano Y ahora estoy lleno de sobrinos Ah, Pedro, qué rico Voy a hacer la pregunta que todos quieren saber Pero solamente yo me atrevo a preguntar ¿Y entonces el Charlie que se la liga? Fede, eso no es cierto Pues qué tonto, ¿eh? Qué tonto, porque la neta yo sí lo haría Ah, mmm, 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 mmm Mis plegarias han sido escuchadas Más tarde esa misma noche Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! ¡Ah, Carl! ¡Veo el cielo! Y cómo se ve ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? No Dime una cosa ¿Quién te está metiendo esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto Eso es mentira ¿Qué es un santo? Cierto ¿Eh? Cierto Si quieres yo me sacrifico Ah, señal no es necesario ¡Déjalo!. ¿Qué es un santo? ¡Puedesustos ¿Qué es un semanas? ¡Dada iskeee! No